¿Te imaginas viviendo en una ciudad del futuro? ¿Donde todas estas prometedoras tecnologías de las que escuchamos hablar a diario, como los coches autónomos, las redes 5G, los robots y la inteligencia artificial, las casas inteligentes, son una realidad? Toyota acaba de presentar durante el CES 2020 su ambicioso plan de construcción de la ciudad del futuro, o como la han denominado The Urban City. Lo que ahora es una antigua fábrica de Toyota de más de 70 hectáreas en la base del icónico monte Fuji en Japón, será transformada en los próximos años en un campo de pruebas para las más nuevas e impresionantes tecnologías. Se espera que las obras comiencen el año que viene y que para el 2025 pudieran instalarse los primeros habitantes. El prototipo que presentaron es una ciudad completamente conectada y sostenible, donde, en principio, vivirán los empleados de Toyota y sus familias. Se espera que alcance una población de unas 2.000 personas. Toyota ha confiado el diseño de la ciudad del futuro en el despacho de arquitectos danés Barke Ingels, y esto es lo que nos han desvelado por ahora. Las vías urbanas cambiarán por completo su imagen. A lo largo de la ciudad habrá tres tipos de vías. La primera será para vehículos rápidos, por donde circularán los coches autónomos, como el e-Palette de Toyota. El segundo tipo será para vehículos lentos, bicicletas, patinetes eléctricos y también para peatones. Y el tercer tipo, una especie de boulevard parque, será exclusivamente para peatones. Y en todos estos espacios lo que va a predominar es la vegetación, lo que ayudará a disminuir la huella de carbono de la ciudad. Otra medida importante para disminuir las emisiones de CO2 la encontramos en los edificios, que serán construidos de madera en vez de hormigón. En esta ciudad laboratorio también experimentarán con nuevos enfoques en la agricultura, huertas orgánicas, hidroponía, agricultura vertical. Y por cierto, si queréis saber más sobre la agricultura vertical, os recomiendo que veáis el vídeo que os estará apareciendo en las tarjetas y que también lo tendréis en la descripción de este vídeo. Y si miramos dentro de los hogares, nos encontraremos con lo último en tecnología, inteligencias artificiales y sensores que harán un seguimiento de la salud de los ocupantes, robots que ayudarán en las tareas domésticas. En definitiva, tanto las personas, los edificios y los vehículos estarán conectados y comunicándose entre sí, a través de los múltiples sensores que estarán por todas partes dentro y fuera de las viviendas. De este modo, se pondrán a prueba los algoritmos de la inteligencia artificial y las tecnologías del Internet de las Cosas. ¿Y cómo se alimentará la ciudad de energía eléctrica? Como ya sabréis, Toyota apuesta fuertemente por el hidrógeno. Es por ello por lo que su ciudad del futuro se alimentará principalmente por celdas de combustible de hidrógeno que se colocarán bajo tierra. Otra fuente importante de energía será el sol. A lo largo de los tejados de los edificios, se dispondrán de paneles fotovoltaicos que apoyarán a la producción de energía por parte de las celdas de combustible de hidrógeno. Sin lugar a dudas, Akio Toyoda, presidente ejecutivo de Toyota, tiene grandes planes para esta ciudad laboratorio viviente donde se pondrán a prueba en un entorno real las tecnologías más revolucionarias de nuestros tiempos. Aquí, en Tendencias Tecnológicas, estaremos muy pendientes de ver su evolución y tal vez un día podamos ir a visitar la ciudad del futuro. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Adiós y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!